Bueno, buenas tardes chicos, espero que anden bien. Un tema que voy a avanzar con respecto a lo que es el montaje que estuvimos viendo, es el tema de tiristores. Dentro de tiristores lo que vamos a ver son los SCR. Seguramente recuerdan del año pasado, por ahí no, algunos, no sé si se acuerdan que era un diodo, un semiconductor, ¿sí? Nosotros teníamos, ¿qué características tenía un diodo, se acuerdan? Era un elemento que conducía en un solo sentido, ¿sí? O sea, para este caso solamente iba a conducir, ¿cuándo? Cuando yo tenga el positivo, iba a tener el positivo del lado del año, ¿no? ¿Se acuerdan que esto se llamaba ánodo? Y esto se llamaba cátodo. ¿Sí? El diodo conducía. Una forma de probarlo era sencillamente, no sé, si uno colocaba una lamparita acá, esa lamparita se iba a prender, ¿bien? Eso es lo que era un diodo. Bueno, el tiristor es también un diodo, pero es un diodo controlado. Va a aparecer una nueva patita, ¿eh? Que se llamaba gate. ¿Eh? El gate. Gate quiere decir portón, puerta. ¿Qué es cómo va a funcionar? A diferencia de lo que pasaba con un diodo que conducía, conducía de esta manera, el tiristor va a conducir solamente cuando se ha disparado. ¿Qué quiere decir? Cuando por la compuerta del gate aparezca un pulso positivo, ¿eh? Una pequeña corriente, 200 miliamperes o menos todavía, con un pulso de 0,07 volt, 2 volt de disparo, hace que esto conduzca. Y quede la lámpara prendida. O sea, yo después que este disparo lo salgo, la lámpara queda prendida. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Obviamente, que una vez que está disparado, queda prendido. Hay una manera para, o varias maneras, para poder hacer de que esto desaparezca. O sea, que esto en realidad, a nosotros, ¿cómo nos representaría? Nos representaría como una llave, ¿sí? Que cuando yo disparo en el gate, esta llave se cierra. Y cuando dejo, una vez que está disparado, una vez que dejo de emitir este pulcito, ahí, queda pegada y queda prendida la lámpara, ¿sí? Queda continuamente prendida. ¿Cómo sería el caso de una dama, por ejemplo, no? Entonces, uno podría prender o alimentar una etapa simplemente dando un pulso. ¿Cómo uno hace para abrir esto? Bueno, hay varias posibilidades, ¿sí? Una posibilidad sería que el pulso, en vez de ser positivo, sea un pulso negativo y haría que esto se abra. Es una posibilidad. La otra posibilidad sería que yo tuviese una llave acá, ¿no? Y abría esa llave, dejo de conducir, cuando vuelvo a cerrar, queda apagada. La otra posibilidad sería, ¿qué cosa? Hacer un cortocircuito entre este punto y este punto. Otra posibilidad de apagado es hacer un reseteado, un apagado del tíctor. Bueno, este elemento que lo van a encontrar mucho en la industria, mucho todo lo que es sistemas de control, de automatización, bueno, se logra a través de esto, ¿sí? Seguramente después yo les voy a mostrar una plaquetita, después les voy a mostrar cómo es físicamente o cómo sería. A su vez, también obviamente les voy a mandar de forma escrita toda una explicación teórica del funcionamiento de un tíctor, ¿sí? Entonces, así como funciona un tíctor, es en realidad un doble transistor que en la vez que es disparado, queda disparado constantemente, ¿sí? ¿Qué nos aparecía con respecto al diodo? Bueno, es un diodo que conduce en un solo sentido, pero que tiene una diferencia de diodo común que nosotros conocíamos hasta el año pasado, es que es disparado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de cómo podría ser. Imaginemos que yo tengo un tíctor, ¿sí? Ese tíctor va a ir alimentando, ¿sí? Algún sistema, por ejemplo, podría ser un buzzer, imaginemos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un buzzer, una sirenita, una bocinita, un buzzer acá. Acá vamos a poner el negativo, acá el positivo, ¿no? Y este buzzer, obviamente, no sonaría, no se activaría. Pero ahora imaginemos que yo tuviese un tanque dado, un recipiente, donde ingresa agua, yo colocara la puerta de gay o el disparo, así es que acá tengo ánodo, cátodo y gay y tomo del positivo algo así. Cuando ingresa el líquido, esto va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que en un punto tapa estas dos puntitas y aparece una resistencia eléctrica entre este punto y este punto. ¿Qué hace? Que el positivo que tengo acá atraviese una resistencia, ingrese, dispara el gozo, el tiritor y comienza a conducir y obviamente el buzzer comienza a sonar. Por más que ahora yo lo vacíe, vuelve, digamos, sigue sonando constantemente, una sola, la única, pero recuerden que la forma de poder desactivarlo sería tirándole un pulso negativo al gay, puenteando entre el anodicato o desalimentando totalmente. Bueno, por ahí es un ejemplo tonto, pero podría ser para lo que podría llegar a servirnos este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿Sí? ¿Para qué podríamos usarlo? Vamos a suponer que tenemos una una lamparita o un buzzer también, ¿Sí? Es donde yo pongo vamos a suponer que tengamos el buzzer al negativo, ¿Sí? la compuerta o el disparo, ¿Sí? Va a venir, acá vamos a tener el positivo, acá tenemos el negativo, ¿Sí? Y acá vamos a venir a través de un transistor. Por ahí ustedes todavía no vieron un transistor en analógica, pero bueno, ya lo van a ver que algo por ahí seguramente viene en el año pasado, donde teníamos un transistor, ¿Se acuerdan? ¿Eh? Un transistor que se usaba como amplificador o se usaba como llave. Bueno, acá funcionaría como llave. venimos ahí y vamos a colocar una resistencia podemos colocar una resistencia de un valor posiblemente, no sé, un kilómetro, un nivel positivo, ¿Sí? y podríamos tener, imaginemos, no sé, una maceta podría ser, ¿Sí? Con tierra, con una plantita, ¿Sí? Y vamos a poner una resistencia de alto valor, un megón, ¿Se acuerdan? La misma que se pasaba, un capacitor y un circuito. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a suponer que hubiese tierra, ¿Sí? Y yo comienzo a regar acá. En algún momento determinado, ¿Qué es lo que va a suceder? Este positivo que está acá, ¿Sí? Va a comenzar a conducir porque la tierra se humedece y va a comenzar a hacer una corriente. Va a pasar con esta resistencia y este capacitor y se acuerda del tema del estado. ¿Qué va a pasar? Se va a ir cargando el capacitor. Por lo tanto, la tensión en este punto, lo que yo voy a ir observando, ¿Sí? Esto es tiempo y esto es voltaje, ¿Qué voy a ir notando? Que esto va a ir subiendo, ¿Sí? O sea, uno va a notar que comienza a subir, 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 ¿Hasta qué momento? Ahora, hasta un momento que acá hay una tensión determinada, ¿Qué hace? ¿De qué este transistor? ¿Qué hace? Conduzca. O sea, que este punto que está acá pasa a estar acá. Por lo tanto, va a comenzar a circular una corriente por este punto que va a alimentar este transistor. ¿Y qué va a hacer? Va a ser cuando este transistor comience a conducir, este punto se une con este y al unirse ese punto con ese punto ¿Qué es lo que va a pasar? Esa corriente que está pasando por acá va a comenzar a pasar por acá ¿Y qué va a hacer? Va a disparar el transistor y va a comenzar a conducir. Por lo tanto, mira, esto no se lleva nada que es para indicarme que la maceta se mojó, que la tierra se mojó, sí, simplemente es un circuito sencillo, pero es una aplicación práctica de lo que pasa con un transistor con respecto a la continua. Bueno, ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver qué pasará con el transistor cuando lo usamos en alterno o cómo, qué pasaría si en vez de ser alimentado con la continua es alimentado con alterno, o sea, ponemos un circuito por ejemplo un enchufe donde podríamos poner tenemos un enchufe, imaginemos, acá hay 220 volt, vamos a suponer que colocamos una lámpara, ¿Sí? esa lámpara vamos a entrar a un piristón, ¿Sí? Y acá, va. ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá yo tengo una tensión de tipo alterno, o sea, si yo graficara lo que veía acá, acá venía una tensión alterna con este formato, ¿Sí? Acuérdense que tendríamos alrededor de 310 volt, porque 220 volt es el valor eficaz, ¿Sí? Y lo que yo notaría es que esto sucede, este ciclo pasa 50 veces por segundo, ¿Sí? En el caso de la línea de nuestra casa tenemos 220 volt y 50 ciclos por segundo. Bueno, ¿Esta lámpara prendería? No, no prendería, porque a pesar de que el diodo está y que conduce solamente una parte, o sea, ¿Cuándo conduce? Cuando acá yo tengo ciclos positivos o negativos de este lado, ¿No? No pasa nada porque no está disparado. Ahora, ahora vamos a suponer que yo dispare. Dispare y tiene un pulso positivo ahí. ¿Qué es lo que ustedes van a notar o qué es lo que deberían notar? Bueno, mientras ustedes no disparen, ¿Sí? Esto es tiempo, acuérdense, esto es tiempo y la altura que hay acá y el voltaje, ¿No? Mientras ustedes no disparen, o sea, no, 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 no disparen el tiritor, ¿Qué es lo que observarían? Observarían lo siguiente, por una fibra de otro cuero, para ustedes que lo vean, notaría ¿Qué cosa? Que no aparece ninguna tensión, o sea, mientras yo no dispare, imaginemos que yo ahora acá hago esto es el pulso y en este momento yo disparo, ¿Eh? Ahí yo disparé la compuérfos, o sea, yo en este momento disparo el gale. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento del disparo cuando llega la tensión, el tiritor el tiritor el perdón, el sigue, el tiritor comienza a conducir y comienza a conducir ¿Y qué pasa? Bueno, la lámpara prende, 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 prendida, 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 prendida ya, que por más que yo desaparezca el pulso, la lámpara sigue prendida, ¿Hasta qué momento? Hasta en qué momento se desalimenta, acuérdense que cada vez que yo desalimento el tiritor o lo pongo en corto tiene un pulso negativo automáticamente desaparece la tensión. Por lo tanto, solamente la lámpara va a estar prendida este sector. Entonces, vamos a imaginar que yo no pase nada, no pasa nada y en este momento he terminado hago un disparo. ¿Qué es lo que voy a notar? De vuelta, lo mismo, ¿Eh? Voy a notar de que no pasa nada y en este momento dispara y todo este tiempo la lámpara está prendida, ¿Sí? O sea que todo esto que yo veo acá desaparecería. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda, obviamente, la lámpara prende menos, menos, porque tengo mucho menos energía y prende un instante y se apaga. ¿Eh? Yo puedo controlar mediante disparar, prender y apagar una lámpara a través del estar. O sea, ¿cuánto voy a, va a funcionar? Solamente cuando el tiritor esté disparado. En ese momento va a conducir. Fuera de ese momento no conduce y obviamente conduce en un solo ciclo. Por lo tanto, por más que yo quiera tengo la mitad de los ciclos. Así que bueno, esta es una explicación cortita de lo que es un tiritor. Espero que tengan una linda semana y espero vernos pronto. Gracias. 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 Gracias.